En la historia que nos enseña nuestra educación escolar básica, no se hace alusión al hecho de que inmediatamente después de declararse la independencia en esta parte del mapa, se estuvieron buscando reyes y dependencias extranjeras. Ya vimos en videos anteriores las posibilidades de sumisión a Inglaterra que se pretendieron por parte de los funcionarios del Río de la Plata y también respecto a Portugal y Brasil. Fracasadas estas instancias, los políticos del momento siguieron intentando seguir sometidos a otras potencias mundiales. En el video que veremos hoy, utilizando como fuente a los historiadores José María Rosa y Abelardo Levaggi, analizaremos el intento de sumisión a Francia y al príncipe de Luca. Bienvenidos nuevamente a este canal de investigaciones, historicismos, filosofías, pensamientos y sobre todo de grandes dudas. Bienvenidos a Spartax. Luego de ser preso de Napoleón, Fernando VII vuelve a ser rey de España en 1814, en medio de las guerras por la independencia en el sur de América, donde Inglaterra prestaba cierta colaboración. Inglaterra, que no tiene principios sino intereses, como diría más tarde un político inglés, luego de un amor-odio con España, decide concertar con esta un tratado secreto el 5 de julio de 1814, por el cual aquella se obliga a no facilitar ninguna ayuda a los rebeldes sudamericanos. Pero el rey de España, con renovadas intenciones de recuperar sus tierras sudamericanas, quería algo más que el simple cese de ayuda a los americanos, pidiendo la intervención armada inglesa. Pero esta fue rechazada en 1816 por Inglaterra. No contento con esa respuesta, Fernando pidió la ayuda de Alejandro, zar de Rusia, para reconquistar Buenos Aires, a cambio de cederle la isla de Menorca. Si bien Alejandro no accedió a este pedido, sí se comprometió a que, en un congreso a realizarse en 1818, se tratase el problema de la insurrección americana, insinuando un boicot de las naciones europeas para terminar la revolución. Tal congreso se realizó, pero no se llegó a acuerdo alguno en este punto. Mientras tanto, en Francia, con Luis XVIII como rey, surgieron proyectos para aprovechar la independencia hispanoamericana, para instalar monarcas de la Casa de Borbón en los nuevos estados, proponiéndose a Luis Felipe, duque de Orleans. Al parecer, el director supremo en Buenos Aires, Poirredón, se encontraba muy a gusto con tener un príncipe francés en el trono argentino, ya que un comisionado porteño, el canónigo Valentín Gómez, viajaría a Francia a fines de tramitar tal reinado. Sus instrucciones fueron las siguientes. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Debería establecerse en París, oiría las proposiciones del gabinete francés. En caso de fracasar la negociación con Francia, podría oír proposiciones de otra potencia, descartándose a España. Trataría de obtener un empréstito y la devolución de la banda oriental. Este propósito de buscar la sumisión extranjera, al parecer, tenía un fin mucho más importante, ya que, según el historiador Abelardo Levaggi, el propósito perseguido por las autoridades argentinas era obtener el reconocimiento de la independencia por parte de las potencias europeas, en ese caso, de Francia. Y con eso, oponerse al envío por España de la poderosa expedición militar que se preparaba en Cádiz, destinada a sofocar la revolución rioplatense. Pero una vez llegado el comisionado argentino, en abril de 1819, que llegó a Francia mucho más tarde de lo esperado, las cosas en el gabinete francés habían cambiado un poco, y también el rey propuesto para las tierras hispanoamericanas. Según José María Rosa, la influencia inglesa se hizo fuerte en la política francesa. El nuevo rey propuesto sería ahora Carlos Luis, príncipe de Lucca, con parentesco respecto a Fernando VII y del linaje Borbón. Y, a pesar de que el proyecto de su coronación fue aprobado por el Congreso, las continuas guerras en el interior del Río de la Plata, la caída del directorio y derrota de Buenos Aires en la Batalla de Cepeda en febrero de 1820, terminaron finalmente con ese sueño monárquico. ¡Gracias!